Bueno, quiero decirle un saludo a todo el mundo que tenga un monitor, internet, en su caso, el tema que quieren hablar es el siguiente. Bueno, por mi parte esa gente me puta que le puedo usar por culo no me cae en una grada, para nada, que miente para agradarle a una persona, es como decir esto. Ay, mira, me compré el sombrero, me compré, a mí salió baratito, pero cachito, güey. Ah, ellos vestían el primer con igual. Ah, me hicieron mierda, yo qué sé, no tengo uno o no tengo un igualito con la casa, nada más bacán, nada más pulpa el tuyo. Bueno, yo no sé si esta gente tiene mierda en la cabeza, que miente para aparentar lo que no tiene, o lo que no tiene, o lo que no tiene, o lo que no tiene, no sé, me entienden. Esta gente creo que se mete a un curso de, o toma un curso de mentirología, o así decirlo. O sea, la gente no puede aparentar lo que no tiene, sin aparentar tenerlo. Esta, pruebas, eh, pruebas, muestradas, de que tiene, o tiene boceto, es más o menos así. Ay, mira, pendejo, me compré el sombrero, me compré, a mí salió baratito, pero cachito, güey. Ah, ellos vestían el pendejo igual. En serio, pendejo, mira para allá, pendejo, mira para allá. Ay, pendejo, qué cosa, pendejo, qué cosa. Bueno, esas son las pruebas que necesitamos para probar, que la gente miente, las respuestas que tienen. Eh, bueno gente, de internet, youtube, eso fue todo por hoy, eh, es tarde, pero, bueno. Alguien tarde, este vídeo fue grabado, eh, a las 12 y 21, el primero de mayo. Puso el tiempo. Eh, espero que si les haya gustado, les ayuden mucho, y, si no, no pasa nada. No pasa nada, pero todavía, porque cosa, eh, suscríbanse. No, si. No, 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 no. Lo que pasa es de aquí, de, suscríbase. Y te vamos a pedirse, de comentar. Si no eres, eh, ya, parte de la cadena de youtube, eh, suscríbete, eh, o, pierde una cuenta. es gratuito en una cuenta en gmail es gratuito pero despues vamos teniendo mas visitas a suscriptores van aumentando los beneficios y espero que ustedes me ayuden para poder poner un banner en la parte de aqui arriba en la parte de aqui arriba que aparece en el marco del video que es el nombre mio quiero que ustedes me ayuden a conseguir las 500 acciones y permisos para poder cumplir ese banner sobre todo por hoy gracias, bye